Desde hoy tiene nuevo intendente el departamento de Río Negro. El ingeniero agrónomo Oscar Terzaghi asumió en el Teatro Miguel Jun como nuevo jefe departamental. En tal sentido se cumplió la ceremonia ahí y luego, posteriormente, Terzaghi se trasladó a la Junta Departamental donde fue saludado por las tres bancadas que la integran para este periodo legislativo. Posteriormente se realizó la firma de los nuevos directores que tendrá la Intendencia de Río Negro. En su alocución Terzaghi indicó que uno de los aspectos fundamentales de este gobierno del Frente Amplio en Río Negro será la austeridad. Austeridad y transparencia. Introduciendo los principios de austeridad y prioridad social en la asignación de los recursos y la comunicación y transparencia en la información sobre la ejecución presupuestal. Desarrollo integral. Con estrategias de desarrollo globalmente diseñadas y localmente ejecutadas. Cuidando la integralidad del proyecto a efectos de producir un avance armónico en la totalidad del territorio departamental. Intendencia innovadora, con un primer objetivo en la democratización de los servicios municipales, consolidando la accesibilidad para todos y todas, racionalizando los procedimientos administrativos y agilitando los trámites a través de la incorporación de las TIC, las Tecnologías de la Información y Comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!